Talamanca es un bonito pueblo de aspecto medieval situado a 552 metros sobre el mar en el parque natural de Sant Llorens de Munt. Tiene una población de unos 200 habitantes. Su origen hay que buscarlo en el año 960, cuando el conde Sala, fundador del cercano monasterio de San Benet de Valles, donó esas tierras a campesinos para que las repoblaran. A finales del siglo XII pasó a manos de la familia Talamanca. De la iglesia de Santa María tenemos noticias desde el año 1038. Es estilo románico. Amén. 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 Amén.